...a Jesús y decía, ¿dónde está que lo quiero ver? ¿A dónde está? ¿Dónde está? Hasta que logró que Jesús lo mirara. Usted tiene que ser como saqueo. ¿Qué importa si están por allá atrás? Allá atrás también Dios lo puede mirar. No estoy segura si ustedes están escuchando mi voz, ¿sí? Porque acá a veces no me escucho, pero yo deseo que usted esta noche, amado, se vaya con la presencia de Dios. Y le voy a pedir a mis camarógrafos que por favor me ayuden a centrar bien, amén. Que se me están durmiendo, amados. Vamos a hacerlo todo bien, amén. Vamos a decirle, Señor, entra a mi casa. Entra a mi vida. Es que te necesito. ¿Sabe? Yo quisiera que usted un momento se olvidara que yo soy esa hermana que ve en el internet, hermano. Yo soy una como usted. Y a veces porque están concentrados en mí, no están dejando que Jesús se concentre en ustedes. No me vea a mí. Si me sigue viendo a mí, yo me voy, hermanos. Amén. Yo quiero que Jesús, yo quiero que hoy lo sienta, hermano. Yo no vine de Tijuana solo a que usted me vea. Yo vine de Tijuana a que usted sienta al Padre. A que usted tenga un encuentro con Él. Si no, para mí el viaje no sirvió. ¿Sabe usted que aquí hay ángeles de Dios? Amén. Y ángeles de alto rango. Amén. Ángeles que están peleando en esta hora. Contra toda brujería. Contra toda enfermedad. Contra toda negatividad. Contra todo mal pensamiento. Los ángeles están rodeando este lugar. Porque ellos están peleando por usted. Pero también pelean por mí. Y no solamente por mí, por usted, sino por aquellos a los que usted también vino a representar. Pueden ser tus hijos, tus padres, tu esposo. Usted está aquí, pero representa a cada uno de ustedes una familia. Usted tiene guerra, amado. Y usted lo sabe. Y Dios lo trajo acá. Que lo haga que este lugar, o este momento en el que usted y yo estamos aquí, valga la pena. Valga la pena. Oiga bien. El centro de este lugar. ¿Quién es? Dios. Jesús Cristo de Nazaret. Él es tan grande y poderoso que hizo posible que todos nosotros nos reuniéramos. No porque aquí hay fama ni nada, amado. Aquí el único grande es Jesús. Jesús, es Jesús, es Jesús, es Jesús, es Jesús, es Jesús de Nazaret. Y hoy queremos que pase por ahí. Hoy queremos que pase por su casa. Por su casa. Por su casa. Hoy va a pasar y hoy va a entrar. Diga. Como saqueo, yo quiero subir. Suba a lo más alto. A lo más alto. Sienta al padre. Que yo pueda solo Y llamar tu atención hacia mí. Él te ve. Necesito de ti, Señor. Dígale. Dígale a cielo, mira. Necesito de ti, compadre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dame. A seguirte. Vamos, amado, dígale. Invítalo. Entra en mi casa. Entra en mi vida. Tu cabello y estructura. Sana todas las heridas. Dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti. Porque el Señor es mi gran amor. Hace un milagro. Vamos, pueblo. Hace un milagro en mi casa. Hace un milagro en mi salud. Hace un milagro en mi matrimonio. Hace un milagro en mi carácter. Y en esta depresión que no me deje levantarme. Hace un milagro en mi casa. Y llamar tu atención hacia mí Necesito de ti, Señor De verdad lo necesitas, dígaselo Me les quiero escuchar al pueblo Dígale como su padre, él es su padre y usted es su hijo Soy, dígale Dame de esa paz, dame de Vamos, dígale Dejo todo para seguirte Dejo todo para seguirte Entraré en mi casa Entraré en mi vida Tuca en mi estructura Sana todas las heridas Dame de tu santidad Quiero amarte solo a ti Porque el Señor es mi amor Haz un milagro Haz un milagro en mí Entraré en mi casa Entraré en mi vida El Señor es capaz de hacer un milagro El Señor es capaz de hacer un milagro hoy Él es capaz de hacer un milagro Hoy, ¿quién está dispuesto a creer eso? ¿Quién está dispuesto a creer que hoy el Señor se va contigo? Dígale Entraré en mi casa Entraré en mi casa Entraré en mi vida Entraré en mi vida Toca en mi estructura Para todas las heridas Dame de tu santidad Quiero amarte solo a creer Quiero amarte solo a ti Quiero amarte solo a ti Porque el Señor es mi amor ¿Qué le dice al pueblo? Haz un milagro en mí Amén Entraré en mi casa Entraré en mi vida Toca en mi estructura Sana todas las heridas Dame de tu santidad Señor Suficiente te han golpeado Suficiente te han herido Pero hoy el Señor te sana la herida Hoy el Señor te sana la herida Hoy el Señor Entra en mi casa Entra en mi vida Entra en mi estructura Saca en todas las heridas Dame de tu santidad Quiero amarte solo a ti Porque el Señor es mi gran amor Haz el milagro en mí Entra en mi casa Entra en mi vida Tocaré mi estructura Saca en todas las heridas Dame de tu santidad Quiero amarte solo a ti Porque el Señor es mi gran amor Haz el milagro en mí Claro que Él está haciendo el milagro hoy Claro que se está rompiendo la cadena Claro que los cielos se están abriendo a tu favor En el nombre de Jesús Dele un fuerte aplauso al Señor Aleluya Y vamos a terminar con esta alabanza Que yo sé que usted la conoce muy bien A mi nombre rey ahí arriba Pero también está aquí El amado de su alma El amado de mi alma Aquel que nos ha ayudado a levantarnos cuando no hemos podido Aquel el que se ha encontrado con nosotros cuando hemos estado a solas El amado se llama Jesús Jesús Sí Señor De las esferas La luna y las estrellas Vive Jehová Sobre su cono sublime Los serafídes Al amado de estar Y los veinticuatro ansiados Dicen Santo, Santo, Santo A su majestad Y su gloria está aquí